Música Todo empezó al mirarte solo una vez Todo empezó al llamarte solo una vez Tú ajeno, yo ajena Todo imposible entre los dos Tú ajeno, yo ajena Todo imposible entre los dos Música Me enamoré sin pensar lo que iba a pasar Me ilusioné tiernamente en ti creí Tú ajeno, yo ajena Todo imposible entre los dos Tú ajeno, yo ajena Todo imposible entre los dos Fue un pecado conocernos y en pecado hoy vivimos Aunque la gente nos critique Hay que amarnos sin temores Fue un pecado conocernos y en pecado hoy vivimos Aunque la gente nos critique Hay que amarnos sin temores Música 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 Música